Sus aportes a la educación se reflejan a través de los diferentes cargos que ha desempeñado, entre ellos la Dirección de la Pastoral Educativa de la Diócesis de Palmira, la Gerencia de la Fundación Santa Ana de Palmira. El padre ha sido miembro directivo de la Universidad del Valle, Director de Pastoral Educativa de la Arquidiócesis de Cali, Rector Fundador de la Universidad Lumen Gentium de Cali, Rector Fundador de la Universidad Católica del Norte, Coordinador de Evaluación del Consejo Nacional de Acreditación, CNA y Presidente del Grupo Educativo de la Diócesis de Santa Rosa de Osos. Realizó sus estudios humanísticos y filosóficos en el Seminario Mayor de Medellín. Es especialista en Teología de la Universidad de Innsbruck de Austria, así como especialista en Religiones Orientales de los Altos Estudios de París y especialista en Ciencias Administrativas de las Escuelas Reunidas de París. Damos entonces la bienvenida, con un fuerte aplauso, al padre Orlando Gómez Jaramillo y le agradecemos por acompañarnos en el primer Congreso Política e Innovación Educativa en América Latina. Adelante. Buenos días a todos. Agradeciéndole mucho a Rodrigo López, el organizador de este Congreso, y a ustedes por venir acá y demostrar que están interesados realmente en la educación del país y de América Latina. Me toca a mí hablarles algo de la virtualidad, como dice el título de la ponencia, la virtualidad como herramienta de democratización y masificación de la educación. Siguiendo el ejemplo de mi antecesora, pues me gustaría también estar un poco aquí sentado para hablarles más tranquilamente. Podríamos poner la primera, exactamente. Les quisiera dar en primer lugar una breve historia de la Universidad Católica del Norte, porque si voy a hablar de la virtualidad como herramienta de democratización y masificación, pues es bueno darles un breve bosquejo de lo que fue la iniciación de esta institución educativa, que fue la primera virtual que existió en el país. Como dice ahí, nació en la diócesis de Santa Rosa de Osos, propiamente en la capital de la diócesis, en el municipio de Santa Rosa, y obtuvo su personalidad jurídica el 20 de mayo de 1997. Y se constituyó así la primera universidad virtual. Yo creo que las grandes novedades del mundo, en general, nacen siempre de la necesidad. Cuando se tiene una gran necesidad en cualquier situación en el mundo, pues nace una respuesta importante a esa necesidad. Y la necesidad en ese momento fue de llevar educación a sitios distantes de las grandes ciudades. Y el origen de la historia fue que yo había estado en la arquidiócesis de Cali y había montado una universidad para la arquidiócesis de Cali llamada Lumen Gentium, que todavía existe. Y me llama el obispo de Santa Rosa de Osos, yo soy antioqueño, soy nacido en Río Negro. Y me dice que él está recién llegado a la diócesis y tiene ganas de montar una universidad. Yo vengo a Santa Rosa, hago un estudio breve sobre las circunstancias y veo que ni en la misma Santa Rosa, ni en lo que abarcaba o abarca la diócesis, pues era viable una institución universitaria. Y entonces nació, como a mí me habían llegado ahí para hacer una universidad, entonces tuve que pensar qué respuesta tendría. Entonces ya le dije al obispo, hombre, yo sí le monto una universidad aquí, pero será una universidad diferente. Las universidades son presenciales, había en Colombia, desde las épocas de los ochenta y tantos, se extendió mucho la educación a distancia en el país, pero en ese momento de la historia, en los noventas, estaba bastante desacreditada la educación a distancia. Y entonces ya yo propuse que montáramos una institución diferente, que no fuera presencial, que tampoco fuera a distancia, porque estaban desacreditadas y quisiéramos una universidad virtual. Eso era un despropósito en ese año, de 1996 y 1997, porque ni siquiera se sabía la palabrita virtual que era. Uno le podía preguntar a algún intelectual qué entendía por virtual, y de pronto me respondían a mí que era algo así como de virtud, como una persona virtuosa. De manera que no se sabía absolutamente nada, yo tampoco sabía mucho de eso, únicamente tenía la idea de que se podía llevar la educación por medio modernos, por medio del teléfono y del internet, se podrían llevar a otras partes. Y fui entonces, en fines de, mediados del 97, fui al Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, que se llamaba la primera institución en Latinoamérica que podía tener virtualidad. Allá en 15 días me di cuenta de que ellos estaban haciendo un esfuerzo, pero que esa no era la virtualidad que yo necesitaba. No podía decir yo si tenían o no virtualidad, porque en realidad yo no tenía claro un concepto de virtualidad, pero sí sabía lo que yo necesitaba. Necesitaba que de ninguna aula, sino de la casa o de un sitio, un profesor pudiera emitir su clase a personas que estuvieran en diferentes partes del país. Entonces, ya vine sin haber aprendido mucha cosa, pero bueno. Y comenzamos entonces al saber que el medio de eso era la internet, el otro problema que me enfrenté a finales de 1997 fue que la internet, o internet como se diga, no estaba sino en Medellín, no únicamente, no estaba sino en las principales ciudades del país, estamos hablando del 96, 97. Allí entonces se comprometió Edatel, que era el que llevaba la telefonía en el departamento, y eso era oficial, era de la gobernación de Antioquia, y eran los que hacían posible el internet. Entonces, ellos se comprometieron a que a comienzos del año 1998 tendrían internet siquiera en unos 20 municipios de Antioquia, para hacer posible de que nuestra universidad pudiera llevar siquiera a 20 municipios ese sistema novedoso. Y así comenzamos. Comenzamos con tres carreras, inclusive dos de esas que todavía son como medio impensables para hacer virtualmente, que fue psicología, todavía los grandes movimientos de psicólogos dicen que psicología es imposible, aprenderla virtualmente, pues fue la primera carrera que nosotros tuvimos, ingeniería informática, que sí era pues muy pertinente, y la otra, zootecnia, también como muy difícil. Yo me arriesgué sobre todo a psicología, que desde ese momento pues era muy controvertido, porque en ese momento había dos grandes asociaciones de psicólogos en el país, y una de las grandes asociaciones estaba dirigida, el presidente era un compañero y amigo mío, y él me animó y me dijo, no, tranquilo, que le van a poner mucho problema, pero láncese que yo lo apoyo. Y entonces nos lanzamos a esto. Desde ese momento hemos estado llevando, pues yo ya no pertenezco a esa institución, hace unos cinco años ya dejé la institución, estuve desde la fundación hasta hace unos cinco años dirigiendo esta universidad, y ella ha seguido, ya cumplió sus 19 años, y sigue estando siempre presente en todos los departamentos del país, y en unas 13 o 15 naciones del mundo. Poco después, a los cinco años, montamos también el primer colegio virtual del país, un colegio que comenzó primero con bachillerato, y luego lo bajamos a primaria. También todo lo que hemos hecho siempre es totalmente virtual, sin ninguna presencia. Y luego, a los años, por ahí en el 2006, 2007 más o menos, presentamos al Ministerio de Educación también un programa de alfabetización basada en todo lo digital, enseñarles a leer y a escribir a las personas por medio digital, por medio del computador, fue una cosa también bastante novedosa, y como no creía el Ministerio de Educación, pues nos dieron para, insistió la ministra que creía en el tema, que nos dieran siquiera unos cuantos estudiantes para hacer el ensayo. Y entonces, como para hacernos quedar, pues siempre difícil, nos dieron 150 personas de la etnia UAYU, para comenzar a hacer esta experiencia. Y terminamos la experiencia, ya al hacer la evaluación y presentarle a la ministra la experiencia, lo primero era deserción, y la deserción era que nos habían entregado 150 personas, y terminaron 200. Bueno, así, y eso después la ONU, la UNESCO, dio un reconocimiento a esta innovación. Bueno, eso más o menos para hablarles de la primera universidad virtual, la parte administrativa funciona sobre todo ahora en el edificio Coltejer, y eso sigue para adelante, como les digo, siempre totalmente virtual, los profesores están en su casa, desde que nació la universidad, el profesor está en su casa, no tiene que ir a la sede de la universidad, la sede de la universidad no es sino administrativa. De ahí que también tuvimos una gran experiencia en lo que se llama teletrabajo, que comenzó este término más reciente, y también somos como los primeros iniciadores del teletrabajo en el país. ¿Podemos seguir? Bueno, ahora sí comenzamos en forma, y comenzamos diciéndole lo disruptivo en la educación superior. Los fenómenos últimos del siglo XX y del comienzo del siglo XXI, han hecho que haya una cantidad de acontecimientos, que han cambiado o van cambiando enormemente la educación, y por eso lo llamamos disruptivos. Este término lo utilizo en el sentido de que el disruptivo es lo que produce una ruptura brusca en algo, eso es disrupción. Y en general ese término disruptivo se refiere a algo que genera un cambio muy importante. Entonces, en muchos aspectos, en casi todos los aspectos de la vida humana, los últimos años han sido disruptivos, y por lo tanto la educación es uno de los aspectos de la vida humana, y ha habido mucha disrupción en la educación. Los principales hechos disruptivos, pueden haber muchos, pero los que considero yo como importantes son, en primer lugar, la virtualidad, les voy a hablar más adelante, porque es como el meollo de toda la charla. En segundo lugar, la globalización. Ustedes todos sabemos mucho, eso se nos ha hablado mucho desde fines del siglo pasado, la globalización, que parece ser que entre nosotros, así como muy políticamente, pues comenzó en la época más o menos del 91, 1991. La globalización es como el proceso que conduce a un mundo único, la aldea global, en que ningún país es una isla autosuficiente, desde eso y actualmente, ningún país puede decirse que se puede aislar, y que puede ser autosuficiente. Entonces, la globalización significa fundamentalmente una ruptura de fronteras. Y eso, aplicado a la educación, pues ha tenido unas consecuencias enormes, porque entonces ya, el compartir el conocimiento, ya se comparte sin límites, de idioma, ni de distancias, ni de razas, y esa información y actualización de las personas, es sin límite de tiempo. La globalización, entonces, permite mayor acceso a la información y al aprendizaje. Transforma el concepto de aprendizaje, dejando atrás las aulas, porque ya se aprende en cualquier sitio, y pasando a ser más flexible y más universal el conocimiento. El otro aspecto disruptivo es la uberización de la educación. Este es un término más reciente, también seguramente debe ser muy conocido por ustedes, pero lo quiero decir un poco, porque puede ser más novedoso para algunos de nosotros. La uberización, pues nace de lo que conocemos como los Uber, nace de los taxis, que fue realmente una aplicación, una APP, que se lanzó en San Francisco en el año 2010, y que esa aplicación ya funciona en este momento en 350 ciudades del mundo, de 60 países. Y un dato curioso, en el 2014, o sea, hace ya dos años, hizo posible 140 millones de viajes, y por eso está causando, pues, tanto furor y en todas partes que no es legal y que la van a prohibir y todas estas cosas. Y la uberización, entonces, el término ya general, ya nacido dentro del ámbito de taxis, dijéramos, del transporte, en general, podemos decir que la uberización representa un símbolo de un modelo económico. Se usa, entonces, este concepto para definir los nuevos modelos de negocios en los cuales los particulares pueden efectuar transacciones económicas, vía plataformas que tengan aplicaciones que se encuentran en los celulares, fundamentalmente, en los equipos móviles. Entonces, es en general dedicada al mundo económico, para hacer transacciones económicas. Los expertos ya dicen que la uberización puede causar una disrupción en todas las empresas y en todas las industrias existentes, no únicamente en el transporte, sino en todo. Entonces, abre una nueva fase que consiste a repensar todo, para aprovechar mejor los recursos y compartirlos y lograr que sea una experiencia más confortable y placentera para los usuarios. Algunos opinan que estamos exactamente en un momento de aplicación de la uberización a la educación. Porque el nivel de frustración que hay es muy grande, el nivel de frustración en la educación. Se piensa o se ve que miles de niños, de jóvenes, de universitarios, no están aprendiendo lo que debieran. Siempre las empresas se quejan de que la gente aún de las universidades no sabe lo que ellos necesitan. Y entonces, estas grandes ineficiencias, y continuos conflictos que está habiendo en el mundo educativo, da lugar a que surjan tecnologías nuevas. Y ya las van habiendo en referencia a la educación. Ya hay una aplicación, sobre todo en Estados Unidos, una plataforma que ofrece tutoría digital para el aprendizaje. Su eslogan es, la escuela es difícil, conseguir un tutor es fácil. Y hay una aplicación inclusive para el mundo universitario, One University Network. Intenta llevar este modelo de educación a todas las gentes. Y ellos tienen el eslogan, para ellos promover su educación superior, dice, al contrario de las universidades tradicionales, aquí los tutores son calificados continuamente, creando una vasta red de talentos para satisfacer la creciente demanda de educación superior. Al mismo tiempo que el costo es accesible para los alumnos, los buenos tutores pueden ganar mucho dinero. Estos son apenas algunos ejemplos que hay ya de comienzos, pueden ser todavía muy pequeños, de uberización para la educación. Pero cada vez se irá haciendo más grande. Luego, lo otro disruptivo son las certificaciones. Las certificaciones sí las conocimos desde el siglo pasado, cuando comenzaron de las grandes empresas de tecnología, comenzando por varias de esas realmente, comenzaron a certificar. Y una certificación de esa magnitud ha sido a veces mucho más importante que el mismo título universitario. Una certificación, por ejemplo, de Microsoft, profundo, pues para unir a una empresa, a lo mejor, si se presentan dos personas, uno con un título universitario y el otro con esa certificación de Microsoft, pues reciben al de Microsoft. Y así las grandes empresas de finales del siglo pasado y comienzos de este, han inventado muchas certificaciones que van, dijéramos, compitiendo con los títulos universitarios. Y hoy en día, todo lo que son competencias, que se pasó del mundo de conocimientos al mundo, de tener realmente competencias, hay competencias ya de menor escala que de estas grandes, como de Microsoft, pero que son las competencias que dan ciertos títulos en las universidades o cualquier otra institución, que van haciendo posible la actualización de las personas que están trabajando. Y hacen un mes, dos meses, un diplomado, etcétera, etcétera, que van haciendo posible que aún fuera de las instituciones universitarias se dé una capacitación importante para el mundo de la empresa y de la industria. Y luego, otro aspecto disruptivo ha sido el aprendizaje permanente, long life learning, que ha sido como fruto de lo que llamamos la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento nos ha llevado a ver que hay que estudiar toda la vida, que ya el estudiante no se prepara únicamente para una cosa determinada de su mundo laboral, sino que tiene que prepararse para estar cambiando durante toda la vida. Estudios que ha habido hace algunos años en algunas universidades extranjeras indican, por lo menos en esos países, que una persona que sale al mundo laboral, profesional, lógico, en cinco años ha pasado ya por varias áreas áreas de trabajo en esa universidad, en donde esté trabajando, en la empresa, y áreas que son normalmente diferentes al área que él estudió. O sea, que es cambiante completamente y por lo tanto todos los días tiene que estar uno aprendiendo y eso entonces ha modificado el modo de la educación. Entramos propiamente ya a la educación virtual. Ustedes ya saben mucho de todo esto, de educación virtual. Únicamente quisiera yo como hacer un poquito hincapié a una definición que nos trae Salman Khan, algunos de ustedes lo conocen, de lo que es la educación para él. educación es F por tiempo aprendizaje. O sea, que la educación es un compromiso, y eso es cierto, entre tiempo y aprendizaje. En la presencia el tiempo es fijo y el aprendizaje es variable. Tiempo fijo, por ejemplo, una clase, 45 minutos, por decir algo. Entonces, ese es el tiempo de la clase, 40, 45 minutos. Tiempo fijo. Y el aprendizaje es muy variable. Unos aprendieron un 30%, un 40%, un 80%, de pronto hay alguno que haya aprendido un 100%. Pero es variable realmente el aprendizaje. En cambio, en la educación virtual, el tiempo es variable. El que se necesite para la persona. Porque el verdadero concepto de virtualidad es que usted estudia en el tiempo que quiere, y aprende en el tiempo que pueda y quiere. Entonces, el tiempo es variable. Y el aprendizaje es fijo, porque siempre se debe aprender el 100%. Se puede demorar para aprender un mes, un día, un semestre, un año, pero siempre es algo que tiene que aprender. Esa es como la definición que da este señor Kant de lo que es propiamente el aprendizaje. ¿Quién es este Kant? Kant, le quiero resumirles a ustedes una breve historia de Kant, porque me ha parecido un tipo interesante en este momento de tener unos 40 años no más. Kant nació en Nueva Orleans en 1976. Es nacido ahí en Nueva Orleans, pero los papás son hindúes. y empezó a trabajar en una empresa de finanzas. Y resulta que en el año 2004 tenía una primita allá en la India, Nadia, o se llama la prima, con muchos problemas en matemáticos, y el hombre siempre ha sido como muy inteligente. Entonces, empezó a enseñarle, a ayudarle desde Estados Unidos a la niñita que estaba allá en la India, y le ayudaba por internet y por teléfono. Esto fue muy efectivo, la muchachita le fue como muy bien, eso se transmitió a todos los primos, a todas las familias de él allá y a mucha otra gente de la India. Y entonces, este señor Salman Khan se emocionó con esto, y tan emocionado que dijo, me voy a dedicar a eso más bien. Renunció a su trabajo de finanzas y se dedicó a organizar videos y ayudas en diferentes temas, comenzando por lo que él sabía que era, sobre todo, matemáticas. Y ya entonces, en el 2006, fundó una academia, la Academia Khan, que ustedes conocen que es la Khan Academy, con el objetivo de cambiar la educación, compartiendo conocimientos para cualquier persona, en cualquier parte, con contenidos gratuitos. Y fue recibiendo ayudas, hasta que Bill Gates lo supo de eso y le dio un gran impulso y una gran ayuda. Y entonces, eso ya se multiplicó, miles y miles de cursos. Y en el 2013, otra fundación, la de Carlos Slim, la de Claro, la del mexicano este, se emocionó también mucho y entonces dio una donación bastante, bastante poderosa y tradujeron más de 4.000 cursos que estaban, esos contenidos en inglés, los tradujeron al español. Y se los ha ido en cuenta porque realmente es una persona que todavía tienen sus 40 años y realmente ha transformado mucho la educación en el mundo. Y ha servido muchísimo, desgraciadamente, hay todavía mucha gente aquí entre nosotros en que no se nutre, dijéramos, de tanto curso que tiene, tiene como 6.000, 8.000 o 10.000 cursos actualmente, que hay en español, pues prácticamente todos, y que sirven muchísimo para actualizaciones de docentes. Otro curso también interesante que también conocerán, de pronto muchos de ustedes, es lo que han llamado Cursera, que es una cantidad de cursos que nacieron en la Universidad de Stanford en el 2011 y que en el año pasado tuvieron 15 millones de usuarios, una cantidad de cursos también libres, que eso sí hay mucho todavía en inglés, pero hay muchos también en español, que sirven muchísimo realmente para el estudio y sobre todo para profesores. Seguimos. Aspectos relevantes de la educación virtual. Estaba mirando hasta qué horas tendré yo para que no se nos vayan a desmayar las personas. ¿Eso qué es? ¿Es lo que llevo? ¿Y cuánto tengo? ¿O es lo que me falta? ¿Es lo que me falta? Se van a morir de hambre ustedes, todavía me falta media hora. Bueno. Los aspectos relevantes de la edad de eso también lo saben ustedes mucho. El alumno, el estudiante, pues el estudiante actualmente, y sobre todo en la educación virtual, es un alumno que aprende, que desaprende y reaprende. Y esto es a lo largo de toda la vida. Estamos, lo que aprendemos lo tenemos que después desaprender para reaprender de nuevo. El estudiante, fundamentalmente, pasa a ser de un sujeto pasivo en la educación presencial, el estudiante normalmente es una persona pasiva y tiene su tiempo reglamentado. En cambio, en la educación virtual, el estudiante es el dueño y el administrador de su tiempo. y es además que pasa de ser un simple receptor de la información a ser investigador y administrador de esa información. Es, pasa a ser un papel completamente activo y se exige de él, pues, mucha responsabilidad y algunas cosas que veremos de pronto más adelante. El contenido, el contenido de la parte virtual es un contenido que no es estático ni producido únicamente por los expertos. El contenido es susceptible de ser modificado por los usuarios en cualquier momento. Y esa información no está únicamente en ese sabio, en ese docente, en ese experto. La información se aprende en la virtualidad de que está en todas partes. La información está en la casa, en la sociedad, en el ambiente, en el trabajo, en el transporte, en la web. Y entonces, esos contenidos, lógicamente, se deben elaborar mediante toda la parte pedagógica, diseño institucional, etcétera, etcétera, y las diversas herramientas que la tecnología va presentando cada vez más perfeccionada. Y es una información que, por el aspecto de la web, es una información completamente al día. Lo último que hay en cada tema está ahí y puede tener acceso al estudiante. El docente también es una cosa que la virtualidad ha hecho transformar enormemente. Tan transformar que ha sido, que ha impactado la misma educación presencial. Hoy ya, un profesor, pues no puede dictar su clase, un profesor presencial de la misma manera que lo hacía siempre. Ya, la virtualidad ha hecho cambiar al profesor. En la estricta virtualidad, ¿qué es el docente entonces? El docente no es el único poseedor de la información, el único experto. Pasa a ser a un plano más accesible, pudiéramos decir, más democrático. Por eso decimos que la virtualidad es una democratización de la educación porque el profesor, que realmente siempre ha sido como el mandamás en su clase, pasa aquí a un puesto como más discreto, es el mediador, el docente es un mediador entre las diversas partes que están involucradas en este proceso de enseñanza a aprendizaje. Es un mediador entre el estudiante, el contenido, las fuentes de información, los medios, las redes del conocimiento, etc. Es, se convierte en un motivador y orientador del estudiante, debe lógicamente investigar su disciplina, pero investigar también en dónde se encuentra en la red lo último de esa disciplina y guiar al estudiante para que la encuentre y no se pierda en medio de esa información millonaria que hay, llamémosla así, en la web. Es el que evalúa y difunde recursos para aprender. Otro aspecto de la virtualidad, la evaluación, y este es un aspecto muy discutido, porque desde que yo monté esa primera universidad virtual, siempre el problema de todo profesor y después de toda persona educativa, de educación y mucho más de los administradores de la educación del país, siempre viven intrigados en que cómo es la evaluación y que si se sabe que la otra persona que está por allá lejos frente a un computador si es ella o no es ella. Y realmente entonces es que la evaluación ha tenido también una transformación enorme, porque el concepto tradicional de evaluar a un estudiante es que se evalúa sobre la base de resultados, lo que llamamos exámenes. Y aquí en virtualidad se ha pasado a métodos nuevos centrados en la evaluación del proceso. o sea, que aquí no importa tanto el examen como resultado, sino que se evalúa el proceso y el proceso es desde el primer día que usted está recibiendo esa asignatura hasta el último día. Y en ese proceso se deben integrar factores como la capacidad de investigación, de adaptación, de comunicación y de colaboración. y además con toda la innovación que hay en la parte tecnológica, que cada mes se inventan, inventan nuevas cosas, pues si se quiere pues entonces ver al estudiante allá sentado en donde esté, allá se puede ver y se puede interactuar con él, si quiere pues usted no creer sino en un examen presencial, de manera que la tecnología ya eso también también lo ha desvirtuado muchísimo. Podemos pasar. El otro titulito es la educación virtual hoy en Colombia. Para poder decir algo de cómo estamos es bueno repasar estos conceptos de web 1.0, 2.0, 3.0 y el mobile learning o el MLenry. Son concepticos que los quiero decir por si de pronto hay alguno que ustedes eso saben más que yo en esa cosa. ¿Qué es la web 1.0? Pues era lo que existía en los años finales de los 90 y al comenzar el año 2000, que son páginas estáticas en la web. No se puede añadir ningún comentario, son una creación fija que solo es lectura. por lo tanto no hay una interacción entre lo que se pone en la página y la persona, en este caso entre el estudiante y lo que se pone ahí. Eso era lo que permitía en ese momento la web 1.0. La web 2.0 que posiblemente el concepto fue creado en el año 2003, se concentra en la interacción y en las redes sociales. Ya es un avance enorme porque la interacción es fundamental. Y hay un trabajo colaborativo con las herramientas que se crearon en esa web 2.0, como los wikis y los blogs y el web quest y la web conference, cosas que ustedes también conocen bastante. con motivo de esta web 2.0, se fue promocionando en el año 2008. Los MOOC, o MOOC, M-O-O-C, que también creo que conocen ustedes bastante, es las iniciales en inglés de Massive Open Online Course, que fue dinamizado sobre todo por las universidades de Harvard y de Stanford, que es una gran variedad de cursos digitales que dispone el campus universitario y que pueden acceder gratuitamente personas de cualquier parte que interactúan entre sí y con profesores expertos. Eso se difundió mucho. que es otra gran ayuda realmente que hay para consulta, para el estudio y para ser docente. Se ha enfocado todos esos MOOCs sobre todo en las redes sociales, superando el esquema de plataformas de gestión del aprendizaje, las LMS, ya con las MOOCs se han ido superando ese sistema de plataformas de gestión de aprendizaje. En dos palabras que es apenas lo que les estoy recordando. La web 3.0 es como un gran avance del uso de la interacción. A través de diferentes formas en que se incluye, por ejemplo, la transformación de la red en una base de datos. El empuje de las tecnologías de inteligencia artificial, la web semántica, la web geoespacial o la web 3D, que ustedes también, me imagino, la base de datos, pues eso sí lo intuimos todos nosotros. inteligencia artificial, de pronto, a veces no tenemos claro el concepto de inteligencia artificial, podemos decir que es una disciplina científico-técnica que trata de crear sistemas artificiales capaces de comportamientos que de ser realizados por seres humanos se diría que requieren inteligencia. Es como un poquito complicada la cosa, pero crean sistemas artificiales que tienen inteligencia, por eso se llama inteligencia artificial. Y vuelvo a repetir la diferenciancita escrita, disciplina científico-técnica que trata de crear sistemas artificiales capaces de comportamientos que de ser realizados por seres humanos se diría que requieren inteligencia. Un gran avance ya de la tecnología. La web semántica, ¿qué hace la web semántica? Hace que la información que reside en la web sea entendida por las propias máquinas. Las máquinas entiendan lo que hay ahí y eso es lo que hace posible todo lo que vemos ya en los teléfonos inteligentes y lo que hace posible que leemos en los periódicos con mucha frecuencia después de todo lo que es la web de las cosas. Que ya prácticamente Google está lanzando ya el que con eso un teléfono inteligente se pueda realizar una gran cantidad de cosas en la casa. Abrir la puerta, abrir la nevera, mandar comprar tal cosa con solo el teléfono. Eso ya es parte de la web semántica porque indica que las máquinas están entendiendo lo que hay en esa web. Nos queda otro término que es el mobile learning o el mlearning. Es el aprendizaje que tiene lugar donde esté el que aprende. Es un avance al e-learning que es lo que hemos llamado virtualidad hasta ahora. El e-learning. Y el avance es que para el e-learning uno de los aspectos del avance es que para el e-learning tenemos que ir donde haya un computador. En cambio aquí lo tenemos en el dispositivo móvil que normalmente es un celular inteligente. Ahí tenemos el dispositivo donde nos puede llegar toda la información. Y es una metodología de enseñanza-aprendizaje. Y tiene ventajas pedagógicas muy grandes que todavía entre nosotros muy lentamente se van entrando. Es un aprendizaje personalizado en cualquier momento y lugar adaptado al estilo de aprendizaje de cada individuo. Y ya se van desarrollando afortunadamente muchas didácticas para ponerlas ahí en ese dispositivo móvil. hay algunas universidades extranjeras sobre todo de Estados Unidos algunas pocas de España de Europa en que realmente ya van poniendo en el celular decirlo así pues todo el curso. Entonces ya hay que adaptar el curso metodológicamente a pequeños contenidos normalmente se está adaptando que son cositas que se puede el contenido se va diluyendo en cosas que usted en cualquier momento con el teléfono que va por el transporte por una carretera o que tiene un momento libre o demás hay lecturitas de cinco siete minutos que van haciendo un cúmulo hasta que usted ya tiene una unidad y al llegar a la unidad el dispositivo le plantea una especie de evaluación y así se va haciendo toda la materia hablando tradicionalmente eso lo están haciendo ya algunas universidades lo que si hay más desarrollo del M-Learning es sobre todo en educación primaria y algo en bachillerato y es simpático que los grandes desarrollos y los grandes proyectos que se han presentado hasta ahora sea para niñitos de educación primaria y eso cuando yo pues investigaba todo esto me parece como muy como muy diciente de que cuando nosotros aquí estamos encartados con los celulares en las escuelas y colegios y se les prohíbe o se les decomisa se les prohíbe tener resulta que ya hay una cantidad de proyectos en el mundo en que utilizan en el aula el celular y sobre todo para los chiquitos una de las experiencias que más ha llamado la atención es en Sudáfrica donde hay un hay un proyecto de lectoescritura para lectura y redacción y entonces se publican novelas en los celulares novelas de una manera que atraen la atención de los niñitos y ellos viven en vez de estar aquí entre nosotros haciendo únicamente los juegos la gamificación allí ya es directamente en enseñanza novelas instructivas y otro proyecto que hay también en Sudáfrica es para aprender matemáticas para esto pues se debe realmente preparar pues mucho al profesorado a los profesores a los maestros para que aprendamos realmente a utilizar en vez de estar prohibiendo más bien estar viendo cómo podemos utilizar entonces dicho esto cómo está entonces nuestra educación en Colombia pues la educación virtual realmente ya no hay ninguna institución que tenga virtualidad que esté anclada en la web 1.0 pero si hay algunos maestros algunos profesores que desgraciadamente todavía le envían a los alumnos es un pdf y hay una cosa que no se puede cambiar pero en general estamos trabajando ya en la web 2.0 y en cuanto a la web 3.0 sí estamos en pañales todavía en educación virtual en el país y en general las instituciones de educación superior que es lo que estamos tratando fundamentalmente todavía están desaprovechando mucho las tecnologías digitales que hay para gestionar la información académica administrativa y de marketing en esa gran base de datos digamos el big data colocados en la nube estando en la nube se puede entonces compartir procesar y transferir toda esa información que necesita la institución de una forma sencilla confiable y segura y los profesores sí todavía estamos como muy en pañales para aplicar muchas de estas cosas o casi todas de las 3.0 a la educación propiamente a la enseñanza apenas se dan pasos todavía todavía muy poco en las formas tridimensionales de presentación la 3D que el cine es más adelantado en esto y esa posibilidad que nos da la 3D de simulación de la realidad mediante mundos virtuales tipo Second Life como esas películas pues apenas van pensando en cómo se podrían utilizar en la educación hay algunas universidades que están tratando de hacer algo el SENA también ha hecho bastante en esto de las 3D ¿Qué penetración de la educación en en el en general la educación virtual realmente en en Estados Unidos se tiene actualmente parece ser que en Estados Unidos hay 5 millones 800 mil estudiantes virtuales frente a una población de entre 22 millones de estudiantes de educación superior que da más o menos alrededor de un 21% de penetración es bastante grande la penetración de la virtualidad en Estados Unidos en España que es el otro referente pues que a veces tenemos en España también ha penetrado bastante sobre todo por el influjo de la de la de la Universidad de Operta de Cataluña que fue la primera universidad virtual totalmente virtual que hubo en el mundo de habla hispana que nació un año antes de yo haber amontado la nuestra que tiene ya como 60 mil estudiantes entonces en España creo que hay alrededor de un 13 a 14% de penetración de la educación virtual en proporción pues a la educación superior en general en América Latina como dice ahí para un dato del 2012 que ya pues últimamente debe estar movida ya mucho más hay un punto un 7.5% de penetración había más o menos un millón 500 mil estudiantes virtuales en América Latina y en Colombia en Colombia estamos a pesar de que fuimos casi los los primeros que iniciamos educación virtual en América Latina con excepción de México con el Instituto Tecnológico de Monterrey y después se difundió bastante también algo en Argentina y mucho en México y entre nosotros sin embargo todavía no es mucha la penetración de la virtualidad en Colombia en datos desde 2015 del año pasado en pregrado el porcentaje es 4.42 de penetración de la virtualidad en el pregrado en el posgrado es 8.88 para un promedio de 4.86 el fenómeno del posgrado siempre ha sido muy grande y antes yo pensé que era mucho más el porcentaje porque dentro de la incredulidad como veremos ahora que va a obtener que tiene en este momento la educación virtual sobre todo la tienen es mucho en el pregrado que subentiende que el muchacho que ha terminado la educación secundaria y pasa a universidad o que dejó de estudiar mucho tiempo y entra a universidad tardíamente es una persona que dicen que tiene que ser muy presencial eso dicen pues los que no les gusta mucho la virtualidad y eso se ha impuesto mucho entonces el posgrado es el que más penetración tiene en la virtualidad tanto que un gran número de universidades presenciales colombianas que se han metido en virtualidad se meten prácticamente en posgrados esto es más o menos la penetración que tenemos nosotros por decir cualquier cosa obstáculos para la educación virtual en Colombia que ha sido lo principal que ha impedido una mayor penetración de la virtualidad en el país la primera es de orden metodológico de la organización del chip de todos nosotros como colombianos y creo que esto debe haber mucho en América Latina en general la dificultad que tenemos para organizar nuestro tiempo somos desorganizados por naturaleza y como en la educación virtual el estudiante es el que dispone de su tiempo y organiza su tiempo entonces es el primer problema que existe hombre que yo tengo que hacer una cosa ahora en educación virtual y entonces de pronto tengo mucho otro que hacer o me da pereza o tengo una fiesta o la dejo para mañana y mañana para pasado mañana y cuando se dio cuenta está grave la situación entonces es una principal formación porque el el que se aprenda ese paradigma dijéramos que tenemos nosotros de ser muy organizados en el tiempo es como complicado de hacer y mucho más cuando se trata de jóvenes o de personas no muy educadas en segundo lugar la poca credibilidad que hay en lo virtual aquí en el men en el ministerio de educación nacional y en general que se ha metido en la sociedad el ministerio de educación nacional creyó mucho en la virtualidad desde que lo comenzamos y pues modestia incluida como dicen ahora modestia aparte pues yo tuve mucho que ver en esas administraciones pasadas al principio del siglo para que se interesara mucho el ministerio en todo lo virtual y lo promocionó bastante bastante pero en las últimas administraciones sobre todo las dos últimas administraciones de ministras que han sido mujeres las dos no ha habido una ha habido una desconfianza total en la virtualidad y por lo tanto se frenó el impulso que le estaba dando el ministerio y únicamente es cuestionado tan cuestionado que desde la ministra anterior a Gina prohibieron el que la carrera de educación se hiciera de una manera virtual eso no dio frutos y ya pues se corrigió afortunadamente la cosa pero siempre ha habido mucha prevención y esa prevención se ha manifestado en la sociedad ya hay mucha parte de la sociedad que le va teniendo cierta prevención a lo virtual los cursos otro obstáculo los cursos virtuales mediocres ahí si tienen tienen la culpa pues los mismos que están haciendo educación virtual porque hay muchos cursos muchísimos que son realmente muy mediocres porque por falta de bien sea o de utilización de herramientas tecnológicas de última generación y sobre todo por aspectos más de dijéramos de instructivos pedagógicos y luego la acreditación de alta calidad yo pues no tengo nada con la acreditación de alta calidad yo soy para académico de acreditación pero ¿qué ha pasado con la acreditación de alta calidad? que el gobierno por impulsarla bastante y eso está muy bien le ha dado todos los incentivos económicos los va organizando hacia las entidades y o programas que tienen acreditación de alta calidad ejemplo el SERP lo paga toda esa cantidad de plata para estos muchachitos muy interesante el proyecto de que sacan pues lo máximo en los exámenes esos y entonces pero ¿a qué universidad pueden aspirar? únicamente a las universidades acreditadas o a programas acreditados y sabemos que en el país hay y no digo el número exacto porque el ministerio no ha podido saber cuántos hay pero hay más un poquito más de 300 instituciones de educación superior y hasta el momento después de más de 10 años en que viene funcionando la acreditación de alta calidad hay únicamente en este momento 44 universidades acreditadas entonces a esas 44 va esa gran cantidad de dinero para de SERP lo paga por ejemplo y luego los préstamos que hace el ICETEX a los estudiantes que lo necesitan ya se está enfocando también únicamente a programas acreditados ellos tienen un mayor porcentaje para concederles ese crédito y para según la ley actual que esperamos que sea modificada en el año 2018 ahora después del año entrante pues únicamente se darán recursos del ICETEX préstamos del ICETEX a programas acreditados entonces no va a ser sino unos cuantos entonces ¿qué incide esto en relación con la virtualidad? como los programas las instituciones virtuales pues son muy nuevas la única un poquito de más edad es la que yo monté de resto todas las otras universidades que son tres o cuatro instituciones de educación superior pues tienen muy poca edad entonces no reúnen el requisito de tiempo para poder presentarse a la acreditación lo mismo que los programas para poder ser acreditados necesitan varias cohortes salidas varias promociones entonces todo lo virtual no alcanza eso entonces se está quedando rezagado no por culpa de él en este aspecto sino porque el gobierno ha incrementado es únicamente la acreditación y luego la legislación anacrónica eso sí creo que es una cosa endémica de todo el mundo y mucho más de América Latina y concretamente pues lo que uno conoce es Colombia una legislación completamente anacrónica que no se puede realmente meter a la virtualidad porque comenzando que como la virtualidad no tiene tiempo entonces y todo lo legalizado para que un programa pueda tener su requisito su ¿cómo se llama? la acreditación pues antes de la acreditación necesita que tenga tiempos y que esté matriculado bien sea por semestres para para que la parte tecnológica que se llama el SNIES o la decepción que se llama tecnológicamente el ESPADIES que es la la PP pues que tiene el ministerio entonces tiene que estar que entra en determinado momento y sale en determinado momento lo que no es virtualidad y luego la la misma legislación que de pronto son objeto ustedes con relación a los programas de otras naciones que no son aceptados aquí que hay que hacer una serie de legalización para hacer todo eso son legislaciones anacrónicas que impiden en general un gran transmisión de la educación y en el aspecto virtual realmente son muy problemáticas y para cumplir con con el tiempo que ya hace así como síntesis ahí les tengo yo descrito la virtualidad es una nueva tendencia educativa que aplica diversas tecnologías en la educación que llegó para quedarse y es imparable en el mundo si no le ponemos tantos impedimentos la educación virtual es la herramienta más apta para llegar a la población alejada y necesitada de la América Latina muchas gracias muchísimas gracias al padre Orlando Gómez Jaramillo por acompañarnos hoy y hacer parte de este evento tan importante no solamente para el municipio de Sabaneta sino para Antioquia Congreso Política de Innovación Educativa en América Latina muchas gracias padre por acompañarnos como tuvimos digamos estamos con el tiempo un poco corto y ya son las 12 y 35 del mediodía queremos hacer entonces la pausa para el almuerzo y regresar a las 2 de la tarde ojalá antesitos unos 10 minutos antes de las 2 para iniciar a las 2 en punto la siguiente ponencia que es con el doctor Aníbal Viguera los esperamos descansen un momento y nuevamente estaremos con ustedes a las 2 de la tarde gracias Gracias.